Ahora estamos en otro curso de gastronomía y te dirán cómo han hecho estos dulces. Buenas noches, hola. Hola, buenas noches, mi nombre es Beca Calina Brineira. El día de hoy estoy dando mi examen de grado del segundo semestre de la cultura de gastronomía y alimentación. La gastronomía y alimentación es de dos semestres. El primer semestre se refiere a lo que son panes básicos y diferentes, ya sea de maíz, de harina, de harina integral, hay compasas, galletas, básicamente en la parte del primer semestre. En la parte del segundo semestre se hacen postres, se hacen masas, ok, gelatines de colores, gelatina artística. Tenemos donuts, mini pizzas y donuts y todo lo que se refiere. Hacen una combinación de lo que son artístico y al mismo tiempo con postres, comidas, también tenemos comidas internacionales, comidas nacionales, que hacen para todo lo que es nuestra carrera. Tanto el primer semestre como el segundo semestre se hacen comidas nacionales e internacionales. Hacen la combinación de todo esto para que sea un juego a nivel de comida y poder degustar y poder saborear. Oh, Dios santo, muy lindo, felicidades, muchas gracias, gracias, felicidades, buenas noches.